Como usted lo indica, compañera Cati Dolando, las cámaras de ley y noticias regresaron hasta el 91.49, donde en la tarde de las 5 falleciera la menor, Mía Mora, de un año y 11 meses, cuando ella iba con su madre y se desploma lo que es una loza de este cacerón. La comunidad colonense está triste por esta situación. Nosotros conversamos con la madre de esta menor que está triste y mandó un mensaje a las autoridades para que los cacerones, cuando ya sacan a las personas, sean demolidos, para que no se repita esta pesadilla que vive ella. Vamos a escuchar parte de su declaración, de igual forma, del director regional, de Sinapro Raúl, quien en la mañana de hoy estaban acordonando nuevamente lo que es este cacerón. Escuchemos parte de lo señalado. Yo iba caminando con ella, pero por esquivar un carro, me tiré a la acera y le cayó un pedazo de losa en la cabeza. ¿Había cinta o algo? No, no había nada. ¿No había nada ahí? No. ¿Usted, tú ibas con tus dos otros? Con mis tres hijos. ¿Tus tres hijos? ¿Ella era media? Sí, ella era media. Un momento difícil para tu familia, pierde a tu niña de un año y once meses. ¿Para que no hable cómo era la pequeña mía? Era una niña alegre. Es muy difícil lo que está pasando, sabemos. Pero, ¿qué mensaje le mandas tú al gobierno? Es un hecho de lamentar. Tuvimos anuncios aquí ante la situación y, bueno, estamos procurando tomar todas las medidas necesarias para que el desalojo de las personas que se mantienen todavía, porque el cacerón fue desalojado, pero no, parcialmente, ¿no? Se concretice hoy. El personal del MIVI está conversando con ellos en sus instalaciones. Nosotros nos mantenemos aquí atornando nuevamente el lugar y las personas también nos están creando conciencia, están viendo que estamos trabajando, estamos en el punto que están pasando directamente por donde nosotros estamos trabajando. Es parte del testimonio de una madre que hoy llora, su pequeña hija, Mina Mora, que en el día de ayer pierde la vida cuando le cae esta loza que todavía permanece en ese lugar. Sus dos hermanitos que desearon este momento están bien afectados y tristes. La comunidad colombiana pide a las autoridades que se tome una acción rápida con los cacerones, que es una problemática que se vive en la provincia de Colón, que sean demolidos para que esta historia no se vuelva a repetir. Es parte del informe desde el sector atlántico. Carlos Araúz, Noticias. 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 Noticias.